Hola, buenos días a todas, a todos. Bueno, Nueva Mundo en Iaxporov, como sabéis, llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, que es una cita mítica de Buenaventura de Urruti. Es un libro que parte de... es un libro en Esperanto, una traducción al Esperanto de disidentes, Antología de Poetas Críticos Españoles, que es un trabajo que lo que intenta mostrar es toda esa poesía que en las últimas décadas ha estado surgiendo desde los barrios, desde los movimientos sociales, que ha estado acompañando tantas y tantas luchas y que nos ha ido acompañando hacia la utopía, hacia ese corazón, y hacia ese nuevo mundo que realmente estamos haciendo y que se está construyendo en cosas como lo que estamos haciendo aquí esta mañana. La poesía crítica es una poesía que sabe que es poesía, que está construida por lenguaje, pero sabe también que está viviendo en el presente, y cuando está hablando desde el presente está hablando de lo que nos está ocurriendo todos los días, de nuestro conflicto, de nuestras aspiraciones. Es una poesía que utiliza muchas formas distintas de hablar, pero que coincide en un mismo objetivo, denunciar el mundo y también anunciar el mundo, anunciar la esperanza, convocarla y hacerla presente. Como la más importante es que la poesía no se quede encerrada en un libro, sino que pueda volar, pueda ponerse en comunicación, pues contamos con varios de los poetas que están recogidos en el libro, en Esperanto, contamos con María Ángeles Maeso, con Antonio Crespo Masí, con Miguel Fernández y con Jorge Camacho, que ellos nos van a estar leyendo los textos, tanto en castellano como en Esperanto, y bueno, para presentar más en concreto la cuestión del Esperanto, tenemos a Miguel, aquí, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, vecinas y vecinos de este entrañable barrio que me arrebató el alma hace dos años, cuando en un día como hoy presenté un libro en Esperanto y vi la receptividad del vecindario por el Esperanto, por esta lengua internacional. Os quiero decir que ha sido un placer y un honor traducir a los mejores poetas de este tipo, de poesía, de poesía comprometida, de poesía crítica. Algunos de ellos están aquí con nosotros, es un honor tenerlos entre nosotros. Y qué más os voy a decir, que quiero escucharlos, que quiero escucharlos porque la poesía es vida, y esa vida se manifiesta recitando. Así que voy a dejar de más introducciones, pero sí que quiero hacer antes algo. Quiero regalar para la biblioteca, esa biblioteca extraordinaria que tenéis allí ya en Ciernes, y que la tenéis concebida de una forma maravillosa. Quiero regalar naturalmente un ejemplar de esta obra, que he tenido el honor de traducir al Esperanto, y quiero regalar un ejemplar de Don Quijote en Esperanto, en traducción de Fernando de Diego, un gran maestro del Esperanto español. Y quiero hacerte la entrega, Rosas, y quiero hacerte la entrega en estos momentos para la sección de Esperanto de esa biblioteca que habéis luchado tanto. Muchas gracias por seguir contribuyendo al fomento de la lectura, pero en esta ocasión nos va a tocar estudiar, y es Esperanto y el castellano perfeccionarlo. Así que, a por ello. En primer lugar, María Ángeles Maeso va a recitar sus poemas, y Ana Manero, esperantista, va a hacer la réplica en Esperanto. Bueno, qué alegría que actos como estos sean capaces de concitar a tantas personas. Vamos a leer una ronda de un solo poema, luego ella lo va a traducir al Esperanto, y yo he elegido un poema que quiero dedicar naturalmente a todos los trabajadores de nuestros barrios, porque es un poema que habla de esto, todo lo mejor que hemos construido lo ha construido la clase trabajadora. El poema se llama Como si fuera pájaro. Se abre con una cita de Salustiano Martín, otro poeta, que dice El asesino virtual, las balas virtuales, la cabeza realmente destrozada. Bien, empiezo el poema en estos años del boom de la construcción, cuando íbamos a diez muertos en la M30, a otros tantos de las obras. Todo eso se ha construido con las manos de las gentes que vivimos en barrios como San Fermín, como Usera. El poema dice así Tú, que te mueres por decir nosotros, prueba con el puñado de esdrújulas que cada mes se caen con los ojos empapados de vértigo y cemento. Esta vez la viga de hierro le ha partido el alma y todo lo demás a uno de los nuestros. Déjalo así. El que subió a la construcción como si fuera único tenía una edad como la tuya igual número de hijos tu mismo contrato temporal y una jornada tan completa como tú de piedra y máquinas al aire. Cualquiera muere a contramano interrumpiendo el tráfico cualquiera, vislumbrándose de tierra dice nosotros y queda igualado pero antes, en vivo que falso el falso suelo que postizamente suena ahí mismo en las paredes tímidas del vecino prójimo devuelto a pajarito de olfatear grisú a ranita detectora del génesis a mula kamikaze o simplemente a piedra. En vivo probad en alto andamio los plurales y ved quiénes son los que una y otra vez tropiezan con el sol y estruendosamente del nosotros caen. Bueno, pues ahora en Esperanto que va a salir estos bildos la virtuala mordintu la virtuala y cublui la reale disrompita capo Salustiano Martín Ví que un paseigas dirí ni provú per la plen mano da proparoxitonai vortoi que ui ciu monate falas con la oculoi trempita y en vertigio caizemento Cifoiela per trabo rompís la animon caizilzeteran al unuelaníai Preteru precisígoin Li qui usupreniris en la construatio cua saulí unicus habís la saman ajón kiel vi saman nombron da filoi kiel vi saman provisoran laborcontracton kiel vi kai labortagon tiel completan kiel vi sur base de estonoi caimaxinoi sub la liberatxielo iuain mortas en nepermesata directo interrompante la sabato iuain ecvidante sin eltero diras mi caigalijas set antaue en viva estaru kiel falsas la falsa blanco kiel postichas la apuda sono sur la timida imuroi de la neibaro proximulo returnita entreman birdeton grisuflaran en genes detectan raneton en kamikasan mulinon au simple en stonon en vivastaru probu sur altas kafaldo la pluralo caibidu caibidu no hay nadie así que para mi es una gozada que hoy alguien se entere de lo que escribo lo voy a leer primero en español para que entendáis de que va el poema y luego ya en esperanto sabiendo lo que significa igual pidáis alguna palabra el primer poema se titula que molesto y hablo de un director de cine finlandés que se llama Aki Kaurismaki que molesto cuando vuelves a casa por la noche y no sale agua del grifo nada de agua para lavarte los dientes para lavarte la cara antes de dormir que fácil es echar la basura de cada día en una bolsa de plástico que se dejará en un lugar de donde se la llevará el camión por la noche como si nadie condujera ese camión nocturno como si no existiesen barrenderos barrenderos como en las películas de Aki Kaurismaki erosionados por el alcohol por el tiempo la temperie por las putas reglas de mierda de nuestro paraíso capitalista y ahora lo leo en esperanto es lirico venga va quien viene quien viven en la vespero caifluas neníom de acbo en la crano neníom por brosila dentoen por lábila visajón en tauladormo ege facilas la ciutagan rubon de poni en plastan sacon la sotantie de que en octa camión ojin por portos que va a un neníu stirus la noctan camión que va a un stradbalaístoi ne existus stradbalaístoi quien en filmo de Aki Kaurismaki erodita y de alcohol de la vetero de la tempo de la merda y mis reguloi de ni a capitalisma paradiso bueno pues ahora viene mi turno como poeta que aparece no solamente como traductor esto lo traduje yo pero también aquí entramos tres poetas que para para poetizar nuestra crítica social elegimos no el español sino la lengua internacional esperanto elegir la lengua internacional esperanto pues tiene el problema de que somos más invisibles somos muy pocas muy poca gente somos dos millones de personas en todo el mundo pero eso en todo el mundo nuestros versos llegan a los cinco continentes los poemas con los que yo he contribuido a esta antología son tan largos son muy largos y entonces prefiero leeros alguno que no sea de la antología y os lo voy a leer en español y en esperanto también como mi compañero jorge en español se llama el vuelo ya falta poco pasa la ventana vienen por la acera tres guapos con traje de modelo de pasarela y sendos portafolios y el andar resoluto de los hombres que tienen por corazón decretos y billetes dos de los guapos son gente del banco dueño por hipoteca de tu casa el tercero es la ley que los ampara la ley que hacen por ti los que gobiernan en el nombre del pueblo sí en tu nombre a los del traje los escoltan miembros de las fuerzas del orden de su orden que las pagamos todos que tú también las pagas como su religión y sus pensiones de escándalo de frac y de chistera e inviernos en Dubai lo mismo que el rescate de sus bancos que dejan en la ruina aplicando una nueva regla de sustracción de 10 me llevo 9 y siguen libres y ahora vienen a echarte de tu casa porque dicen que no les has pagado aunque saben que no tienes dinero ni trabajo ni nada salvo algo indigno de llamarse vida los ves ya están abajo vienen armados para romper tu puerta y sacarte a la fuerza si te niegas y te vas a negar pero nadie te va a sacar de casa están abajo y tú ya en el alféizar empiezas a extender tus temblorosas alas para iniciar un vuelo sin retorno que es el único activo que te dejan tener los tres del traje y quienes nos callamos en esperanto esto suena así el título es La Flugo y tú venos hasta las 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 venas sur trotuare trío de abeluloy en mod parada y vesto y con un leteco y la firma que tenías y el coro decretos y biletos en la trío tú estás en la banco hipoteca más 30 viendo la tría estás la ley yo defendas y la ley yo que un faras la reganto y nome de la popolo vía nome la tri belulo escortadas grupo de gardanto y del ordo de la ordo ilía pagata y de michi do anca o de vimem sabe que el ilía y religión que escandalai pensío de dubai o ventranto de usanto y de frapo que cilindra chapelo y el acheto de ilía y bancos que mentir faligas en ruinon calculante per nova regulo de subtrajo el dec reten un au que espite tion il plú liberas y en ili venas nun viner domigui protío que la shulton viner pagas quankam il sías que habas vin et monum neg laboron neníon cromío plima linda esti nomata vivo y en ili sube llame armita i venas rompi vian pordon vin el domigui brusque se vi rifusos cedi se certe vin neníu el domigos y en ili sube vi cel sol fenestra et endas 10 vien flugilo in tremain preta comienzi sen revenan flugon la sol sol an activon qui un al vi permessas la veluloi kaini pronia muto corantan con gracias bueno nada más y nada menos que antonio crespo masi o masi o masi pero ya veréis que puede gracias primero decir que es una inmensa alegría la que siento por estar aquí porque creo que de verdad estamos entre todos y todas y sobre todo estáis entre vosotras construyendo ese mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones me parece una fiesta una fiesta de la fraternidad de la lucha y me parece un orgullo el estar aquí hoy con todos vosotras y vosotras voy a leer un pequeño un poema primero que habla de lo que permanece lo que permanece en esos momentos en que a veces tantas veces hemos sido derrotados a lo mejor a lo largo de 20 años luchando por una biblioteca que finalmente se consigue pero hay algo que permanece y eso que permanece está ahora creo que está aquí en vuestros corazones y en todos vosotros y vosotras lo que permanece se diría tan lejano como si casi no hubiera sucedido como si el polvo de las horas grises secara la audacia la nieve o palabras encendidas la incesante lluvia del amanecer el instante del no multiplicado como si hubiera sucedido y ya no fuera pero permanece y habla como olvidar el hueco por el que fuimos heridos la interrupción el costurón de la historia el segundo suspendido en el vacío que fue multitud acuerdo unánime diferencia lo no dicho por tantas voces el discurso roto la ausencia la espera la escucha y su temblor la acción y el grito como olvidar que fuimos ilvana memoria y silencio tira despacio del hilo aguza el oído para no olvidar que fuimos para ser mañana como ahora somos el hueco que hicimos bueno pues a ese poema yo le puse voz en esperanto y suena así el título que es que no 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 si restas, cae parolas, que el forgesi la truon, per que unie estis vunditai, la interrompon, la cicatron de la historio, la secundon cesillitan, la vacuon, que huestis amaso, un oanima interconsento, diferenzo, cion nediritan de tion da vochoi, la rompitan paroladon, la foreston, la atendon, la auscultadon, cae ti estremon, la agon, cae la crion, que el forgesi que ni estis, que el forgesi que ni estis, duon cudru memoron, cun silento, lante diru la fadenon, strechu la orelon, por ne forgesi que ni estis, por este morgau, que el nun ni estas, la tru, que ut ni fares. Gustavo empezó con el orden. Pero bueno, cerramos esta segunda ronda. Estamos en primavera. Creo que vivimos tiempos para tener sobradas razones para alimentar la esperanza y por eso voy a leer primavera nuevamente. Hora a hora el suelo se está abriendo. Lo saben la piel del alma y la de un zapato. Lo saben en las afueras de Madrid y en Barcelona. Y aquí, cada labrador lo sabe. Vamos, vemos que obstinadas hierbas y nervios diminutos entre un corazón de roca abren su senda. Hora a hora un insignificante tallo se atreve cada marzo a mirar de abajo arriba. Atraviesa el granito y el asfalto. Sortea la metralla, el peso del tractor y el de las terribles miradas. Simplemente asoma y en el aire deja su denuncia y su convocatoria. Vamos, vemos que sucede a cada hora. Solo es el imperio quien desprecia cuanto ignora. Bueno, pues ahora la versión en Esperanto. La flor lacrimon montras con mucha vangorruz blanca varela. Jor post jore latero desfendillas. Tienes la auto del ánimo y tío de la chua. Tío onistías en la Madrid en Barcelona y chitías. Tío terculturista tío sías. Mi irás vidas que obstinen herboi y ege y nervos y roco cor malferma sian sian voion. Jor post jore sen signifatigo curajas chiamarte ricardí de sube suprem. Traíras la graniton au l'asfalto evitas la mitralon la peson de tractoro cae 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 de la tercera y ricardoi simple jimont trillas cae en aire lasas sian denunzon cae sian convocon ni irás vidas que tío ya ocasas tío jore nur limperi distec nas kion jinet sias bueno y para terminar mi segundo poema el original es un soneto tiene ahí rimas por un tubo la traducción no porque me costaba mucho trabajo lo hice ayer por la tarde entonces aquí va la traducción se titula malditos malditas las banderas esos trapos símbolos del odio y la ignorancia malditas la estupidez y la nación malditas las fronteras y los mapas malditos sean los reyes y los papas maldita sea la puta monarquía la iglesia ridículamente repulsiva malditas las anteojeras intelectuales malditos sean los amos de los hombres malditos los pretextos para dominar para explotar para liquidar a los demás malditos sea el dogma de los nombres malditos los puristas y verdugos las listas negras blancas y rojas bienvenidos a la casa de los gnomos es un poco surrealista esto pero bueno y ahora va al original malviene malveno en la flaga y tiwit trapos y simbola y emalamo caen estío malveno en la astulta la nación malveno en la atlimo y caen las mapas malveno en la regio y caen las papas malveno en la merda monarquía Hola, buenos días. Gracias. Bueno, estoy encantada con esta fiesta del libro que habéis organizado aquí en San Fermín. Por supuesto agradecerle a la Asociación de Vecinos de San Fermín que me hayan invitado. Y a todas vosotras por esta energía y por lo bien que hacéis las cosas, porque desde luego da gusto ver que un barrio celebra juntos y con esta alegría celebran la fiesta del libro. Sobre todo aquí en este solar, que dentro de, espero que no mucho, veamos hecho realidad el sueño de este barrio y lo mucho que habéis peleado por tener una biblioteca. Como siempre, es una demostración más de que la sociedad civil va por delante de las instituciones, porque desde luego sin vuestra pelea, sin vuestra lucha, jamás se hubiera construido esta biblioteca, ni estuviera proyectada. Creo que hay que reconocer siempre la lucha vecinal y, como decía antes, cómo la sociedad civil nos marca el camino y nos marca la dirección de lo que tenemos que hacer. Nuestra agenda la marcáis vosotras y yo creo que eso hay que ponerlo siempre en valor. Aquí hay algunas fotos del proyecto, de lo que va a ser esta biblioteca. Espero que sea una biblioteca llena de vida, no me cabe duda de que lo va a ser. Y hoy yo creo que a mí me gustaría recordar aquella frase que pronunció Federico García Lorca en el discurso de inauguración de una biblioteca, cuando decía que si él estuviera desvalido y pobre y abandonado en la calle, no pediría un pan, sino que pediría siempre medio pan y un libro, para recordarnos el valor de la cultura. La cultura es vida, la cultura es nuestro oxígeno y creo que eso es lo que tenemos que recordar hoy. El valor que tiene la cultura, el valor que tienen los libros y que veamos todas juntas pronto hecho realidad el sueño de tener una biblioteca aquí en el barrio de San Fermín. Bueno, que disfrutéis de la jornada y gracias por invitarnos. Y ahora ya para finalizar, Antonio nos va a leer un poema que tampoco está aquí en el libro, pero que es oportunísimo leerlo. Él os lo va a explicar en qué consiste. Sí, nos pareció oportuno cerrar con este poema. Es un poema que está escrito a raíz de la destrucción de la biblioteca de Irak, de la guerra de Irak, y que habla del surgimiento de la escritura, del surgimiento de los libros, es decir, las tablillas, los papiros, los pergaminos, el papel, y finalmente el surgimiento de ese bosque de palabras, de esa casa del ser, que es una biblioteca, de ese lugar donde permanecen siempre los sueños, las ilusiones, las esperanzas, la imaginación, como algo indomable, que siempre nos está esperando y nos está ayudando para continuar en nuestro viaje por intentar cambiar este mundo. Y nos parecía que mejor sitio que este imposible, donde se va a construir una biblioteca que ha costado mucho esfuerzo, mucha lucha. Es un poema un poco extenso, os lo voy a leer, tiene tres partes. Yo he añadido unos pocos versos al final, dedicados a esta biblioteca, para terminar con un mensaje de esperanza y no con el mensaje con el que termina el poema tal como estaba escrito. Se llama Hubo un templo. Y la palabra se hizo arcilla, barro, caña, trigo, polvo, urdido con el sudor de las manos, quemado por el sol, abrazado, abrazado a la intemperie, amasado, tablilla a la espera de roce, otra luz o misterio, nuezca, hendidura, crieta, incisión, mínimo signo que el mundo contiene, frágil materia que atraviesa siglos, alfabetos, guerras. Entonces hubo un temblor de permanencia sagrada en el mundo. Y la palabra se hizo árbol, onda raíz, tierra humedecida, sabia que fluye, asciende, rugosa, áspera corteza, temblor verdecido, rama, sombra confundida con aire, asombro vertical del tiempo. El pájaro habitó la ingrávida espesura, y el canto iluminó el silencio, bullir de alas y ramas, misterio oculto del trino, milagro huida hacia la luz, fugaz caricia con el aire. Y el árbol fue talado, arrancado, raíz expuesta, tronco perdido, secas ramas sin luz o pájaros o canto. Entonces hubo un temblor de ausencia irreparable en el mundo. Y la palabra se hizo ternero, mugido, aliento, ligeras pezuñas, trote, hierba, ubre, áspera lengua. Y llegó el cuchillo, la sangre derramada, el grito casi humano, ojos perdidos, lengua inerte, el útero abierto, el no nacido, diminuto temblor la promesa, de cuajo arrancado, desgajado, abierto en canal, invadido de grasa, placenta, sangre. Entonces hubo un temblor de ausencia irreparable en el mundo. Y la palabra vino, al árbol, arcilla, pájaro, lengua, diminuto temblor del no nacido, y pobló el mundo. Fue vida, alimento, mugido, sabia, infinita sucesión de vuelos o caídas, sueño, ternura, aliento. Todo canto era posible, el luminoso amanecer, las sombras del bosque, el viento sin huella o la pesada carga, el arado, el vino, la ira, el sueño, la sangre, grito o espanto, y la caricia, el roce inabarcable. Todo, arcilla, piel o árbol, se hizo pájaro, y fue dicho, incluso el silencio, la pausa, lo impronunciable, el espacio en blanco del aliento, la espera de Dios, el vacío de su ausencia. Habitamos así, de pronto, casi de improviso, como por azar o misterio, un bosque de palabras, lo inabarcable, la vida multiplicada en anaqueles, signos, muescas, letras, supurando vida, sangre, esperma, leche, sabia, mugido y vuelo, era la casa del ser, tan infinita, incomprensible como la vida misma, era mundo, espacio habitado, tierra cultivada, era el mundo. También le dimos nombre, y llamamos biblioteca a nuestra morada, dijimos, está bien que esta sea nuestra casa, espacio de la mujer, la vaca, el niño, el hombre, el insecto, la tierra, el árbol, tejido trenzado de la vida, fuego y luz de la memoria, por los siglos de los siglos. Entonces, hubo un temblor de permanencia sagrada en el mundo. Ahora, arde el bosque de palabras, de nuevo en la plaza, los inocentes son quemados, piel, corteza, pluma, palabra, ahora pavesas, cenizas, sabia negra, grito de dolor, ternero descuajado, niño, árbol, arcilla o temblor sin brazos, mirada ausente del pájaro, de la luz, entre ruinas, preguntas, tizón de piel, ternero no nacido, niño, no vivido. Regresa la tala del tiempo, arde el mundo, la casa de palabras encendidas, esbrasa, fuego, destrucción, hojas secas, perdidas, taladas, robadas, olvido del ser, huida del tiempo, ablación de la memoria. Ahora, arde el mundo. Este fuego, esta insensata destrucción, sucede ahora, en el instante mismo, en que un soldado del imperio, mira indiferente, apenas percibe el olor a carne quemada, acuciado por el deseo y la nostalgia, piensa en su novia, y en desfilar entre vítores, música y serpentinas, en su añorado pueblo, allá, en el lejano estado de Ohio. Entonces, ahora, hubo, hay, un temblor de ausencia, irreparable, en el mundo. Y el bosque de palabras, la casa del ser, se hizo posible, en este desnudo solar, edificado por la tenaz esperanza, de los que resisten. Entonces, ahora, aquí, hubo, hay, un temblor de permanencia sagrada en el mundo. Bueno, pues, yo os voy a recitar, la última parte del poema, y con esto ya, terminamos. Núne, la vorta arvaro brulas, de noves sur la plazo, sen culpulo y estas bruligatai, auto, cielo, plumo, vorto, núne cindreros, cindroi, ni gracevo, dolor, crío, el radiciguita bovido, infano, arbo, argilo, autremos en bracoi, foresta rigardo de la lumbirdo, interruino y temandoi, duon brulintas autopezzo, bovido ne nasquita, infano ne vivinta, revenas, la tempo de jacado, brulas la mundo, ladom, en lúmai vortoi, estas braggio, fairo, detruigio, secai folioi, perditei, dejaquitei, shtelitei, forgesso de la esto, fúgio de la tempo, ablación del memoro. Núne, brulas la mundo, ci tiú fairo, ci sensenza detruo, ocasas, núne, giuste en la momento, que un soldato del imperio, rigardas indiferenta, apenas percepitas la odoron, de bruliguita carno, urgida de la desiro, caí la nostalgio, pensas, prisia fiancino, caí pritio de fili, intervivúo, y músico, caí papel serpento, en sí asopirata villaggio, tras la lontana, shtato, o río. Piamé, núne, estis, estas, tremo de foresto, neriparebla, en la mundo. Y con esto, ya terminamos, yo os agradezco, vuestra presencia, vuestra atención, le agradezco a todos mis compañeros, este apoyo al Esperanto, y este apoyo, a una de las causas más hermosas, que se pueden defender, la causa de la cultura, por la que habéis batallado. Gracias a todos y a todas. Hasta la vista. Muchas gracias, muchas gracias, por todas estas destuas. Gracias, muchas gracias. Gracias,